¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Miren nada más esta chula que nos acabamos de encontrar. Es el nuevo arma mítica de esta temporada. La verdad es que está muy, muy fuerte, es muy, muy precisa y la recomiendo muchísimo. Ya que vamos a ver que el tiempo para hacer una baja es casi nada. Entonces, en este video les voy a explicar cómo conseguir el arma exactamente. Y es que es realmente fácil. Así que vamos con el intro y les explico cómo conseguirla. Bueno amigos, dentro de esta nueva temporada vamos a encontrar que también tenemos ciertos enemigos. En este caso, miren nada más, en esta zona que estamos aquí, al lado del santuario, vamos a tener a uno de los vigilantes que van a ser los jefes de esta temporada. Nosotros para poder conseguir el arma mítica vamos a tener que derrotarlo. Como ven, este personaje nos lanza rocas. Es el personaje de la roca. Como ven, ahí está la fundación. Así se llama este personaje y es el personaje que interpreta la roca en la historia canon. Por eso es que nos lanza rocas. Sí tiene bastante vida. No es muy difícil derrotarlo, pero la recompensa que nos da es bastante, bastante fuerte. Entonces les recomiendo que vengan, lo derroten. Y una vez que lo vamos a derrotar, vamos a ver que se cae. Simplemente lo rematamos y nos suelta su arma mítica. Ahí es, esta belleza. Esta joyita de aquí es lo que vamos a necesitar. 100% recomendada esta arma. La verdad es que es muy, muy efectiva. Como ven, estuve jugando un poco con esa arma y, mira, para mi sorpresa, hasta me llevé una victoria campal. La verdad es que es un arma bastante interesante. Si este video te sirvió, me ayudarás mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos para que también sepan cómo conseguir esta arma. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.